Hola, les habla Pablo Medina. Usted cumple 199 años de la batalla de Carabobo que nos dio la independencia y la soberanía y hoy con el general Ato hemos perdido esa condición soberana. Hoy nos llaman Cubazuela, somos el hazme reír del mundo y además con la presencia del imperio chino, el imperio ruso, grupos terroristas y el narcotráfico. ¿De qué soberanía, cuál independencia están hablando ahora además con la presencia de un extranjero corrupto y narcotraficante como es Nicolás Maduro Moros? Y además un país devastado, controla y gasolina, no hay medicina, alimentos, no hay servicios públicos, no hay seguridad ciudadana. ¿De qué soberanía están hablando? Y nos pretenden llevar por la fuerza a unas elecciones en este mes de diciembre. Pues desengáñense. Nosotros, Junta Patriótica, Unión de la Resistencia, llamamos a los venezolanos dentro y fuera de nuestro sagrado territorio a rechazar esas elecciones, a rechazar ese Consejo Nacional Electoral y ese Tribunal Supremo Legítimo espurio, ilegal y vinculado también a la corrupción y al narcotráfico. Llamamos a los venezolanos a organizarse en Comités Cívicos de la Resistencia y prepararnos para la segunda independencia, para una batalla decisiva con apoyo internacional y lograr la segunda independencia. Que Dios bendiga a Venezuela. ¡Viva Venezuela Libre!